hola hola queridísimos familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo queremos mostrarles parte de lo que se ha hecho en estos días una caminata después del invierno una mesa redonda o una mesa cuadrada baja y está poniendo la gallina maderita va y estaban diciendo que cuando está blanco está tierno en el palo está negro negro que está a sazón si mire creo que no va a quedar bonita si va a quedar bonita van a ser las patas aquí también así de largas yo creí que así de largas iban a ser las patas voy a hacer una costilla con gil donde? de costillo de costillo de costillo ajá de costillo un de costillo para hacer el banco este va a servir para banquito para banco mire no? ah es de ella de costillo de costillo de costillo de costillo hola de costillo vamos 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 pues hemos decidido pues dar por acá una caminata ya que estamos en esta tarde que compartiendo aquí con ustedes Miren, para que no se pierdan cuando vengan a la casa, está el rótulo Ah, sí, hasta un rato lo que dice, bienvenidos a la barra de Santiago Pero de aquí casi no se ve bien De aquí no estoy yo A los claves se va a cortar de allá y entre Don Chepe Mmm, sí Consejo Municipal y mucho tiembla la cámara Bueno Y la gran antena de claro que está aquí Esa es la señal que tienen para venir aquí en Belmonte La antena de claro Hola Tati La Tati Aunque el día ya halló una culebra en la área ¿A dónde? Allí en el Panteneu Era una este, coral Una coral tavera Una coral negra Coral, coral Coral Pero ¿Cuál será el nombre científico de esa culebra? Culebra roja le dicen uno Culebra roja Ajá, porque yo les he mencionado a Zimbabora Y les he mandado fotos y me dicen No, estas son culebras rojas Ah, las culebras rojas Miren, hay dos opciones O es de un animal o es de una ave Ve, de verdad vamos a ver si hay pan Vamos a ir a ver Ahí está el, ¿cómo se llama? La teca que ya está empezando a echar semillas ¿Y el teberinto? ¿Cuál es de un teberinto? Ah, del teberinto ¿Cuál es de un teberinto? Ah, un teberinto que está parado Esto hay montón de paros parados Pues sí, sí, montón que hay parados ahí Eso, 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 esto es delgadito que está parado Ah, este teberinto Yo creí que era este DS para lo que le llaman Este, DS, que es bueno para el ¿Cómo se llama? Para el azúcar Sí No, ese es un teberinto No, pero tiene otro nombre Yo lo conozco tú por otro nombre ¿Cuál nombre? No sé, no me acuerdo Ese es el único gran, pequeñísimo detallito Que no me recuerdo El gran detallito El gran detallito que no me recuerdo ¿Cómo es que se llama? Este, ocario, el vecino ocario es otra cosa Bueno, si ustedes se recuerdan Aquí la vez pasada no había muchas hojas botadas Ahora sí ¿Y eso qué significa? Que se vino Que se vino el verano Del verano Del verano Hola Tati A la Tati le gusta ver a Olaf Mira Tati, ¿qué es? Hola Tati, ¿qué es? Hola Hola Mira, parece que va a tener dos maños y mi lucha creció ¿Cuál? Este, de hoja ancha ¿Y esta hoja le echaron lejilla? No, pero sí, es guasa la hoja Ah, de verdad Pero dos años para tener ya ahí Nunca creció Mira, la negra comiendo zacates Dicen que cuando comienza zacates le duele la panza Ah, de verdad ¿Negra? Te duele la panza, negra No sé si será cierto o qué Mira dónde veníamos a comer antes Inundado Inundado de palmas ahora Sí Un gran montarrán Bueno, ya va a ser tiempo de que va a quedar bien otra vez Ya va a quedar bonito Mira Bueno, entonces como le seguía diciendo ¿Qué es lo que le seguía diciendo? Que ya en verano ya va a estar más bonito En verano ya va a estar más bonito Ay, cabal Y hay zancudos Sí Pues sí, vamos a ver Entonces aquí están los Mira El qué ¿Los panes? Sí Vamos a ir a ver Le estoy diciendo Ay, la tosca se salió Ay, va adelante Tosca Vaya para adentro Ni modo que vaya para afuera Es como dice Que dice Suba para arriba Suba y baje para abajo Y baje para abajo Entrese para adentro Le dice Sálgase para afuera Ay, Dios mío Vamos a hacer una poca de gruta Está o no está Está o no está Está o no está Se fue Se fue Sí Bye De regreso entonces Vamos a ver ¿Por qué? Vamos a ver Porque hoy Como anda un camioncito Se va lejos ¿Sabes no? Mmm Ya Vamos a ver Un camion rico Así que aquí andamos Todos ustedes Dejen en familia En esta habla Mostrándoles Lo que ha quedado Después que ya Pasó el invierno Ya pasó el invierno Se acabó Y ahora Continuamos con el verano Donde viene calor y frío Porque ya se acerca Diciembre Diciembre De mucho calor Y de mucho frío También Fíjese No, noviembre Es caliente Diciembre Diciembre helado Enero también va Se pone bueno Entonces Para poder dormir Sí En diciembre Y para tomar Atoleba Sí Arroz con leche A mí me gusta el arroz con leche Así que aquí Compartirte con todos ustedes Querida familia En esta hora Ya nos vamos De regreso Para la casita Porque Creímos Que íbamos Ir más allá Pero Resulta que ya No se pudo Dígame Ve Así que ¿Algo más Que usted Quiere decirnos? Pues solamente Saludar a todos Nuestros queridos Suscriptores Y decirles Verdad Que gracias Por el apoyo Que nos brindan Y bendiciones Para todos Y que nos sigan Apoyando ¿Verdad? Así que Levanten el mano Así de que Pues Nos vamos a ver En otro video Más ¿Verdad? Así que Bendiciones a todos Y esperamos ¿Verdad? Siempre contar Con el apoyo De ustedes Así es Así que Bueno Saluditos Bendiciones Para todos Y nos vemos En un próximo video